Los organismos de transporte del Partido Revolucionario Social Cristiano reclaman del gobierno poner bajo control y vigilancia de los ayuntamientos el funcionamiento y control de los motoconchos. El secretario del transporte del PRCC, José Díaz, pide además que se capacite a los agentes municipales para enfrentar los actos delictivos. Sostenemos que es necesario que se forme, se capacite la policía municipal establecida por la ley 176.107 al amparo del Ministerio de Interior y Policía para que esta policía municipal, una vez depurada y formada, sirva de soporte, de sostén a la policía nacional, ya que el gobierno no ha satisfecho el problema de seguridad nacional. En consecuencia, el plan de seguridad nacional del gobierno ha fracasado. El PRCC alega que sean identificados los motoconchistas con chalecos únicos bajo el entendido de que ello sería una medida efectiva para disminuir los atracos.